A ver compañeros, yo les quiero pedir un favor ¿Pero por qué es así de foto? ¿Qué no? ¿Qué? Ya mierda Ya puto, déjame grabar Yo sé que estoy... ¿Qué es esto? Oh No pasa nada ¿Ti? ¿Ti? Sí parece que se dan un beso Hazle, hazle, un beso Tenía este... ¿Cómo se llama? Impresión de color azul ¿Te acuerdas que...? Sí, ojalá No pasa nada No pasa nada No pasa nada A ver ven Hola 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 The ultimate human interface is the door to a realm of creativity where your imagination holds the key. Create your own synthetic talking characters with a single photograph and crazy talks advanced yet user friendly photo fitting technology. ¿Es sarcasmo?